Igualmente agradecemos nuevamente la asistencia de los medios de comunicación. Estamos frente a un hecho bastante trascendental en la ciudad de Santa Marta, como es la entrega de la VAL por parte del Partido Colombia de la Busca Libre al doctor Jaime Manuel Cárdenas González. Uyman de León, del programa Noticias de la Universidad Nacional. Doctor Jaime, hace como unos 6 ó 8 meses fue la entrega del título de legalización. Bueno, uno no puede tapar con las manos lo que se veía, la gente lo abocionaba, llamaba, no lo llevaban a la mesa principal, no conozco los motivos, me llamó la atención el tal ministro de leyenda. Pero yo sabía cuánto es todo, ¿cierto? ¿Usted cree que ese trabajo que hizo con un grupo político va a ser lo suficiente para llegar a la alcaldía? Bueno, lo primero que hay que tener claro es que esta propuesta política no es el fruto de un trabajo con un grupo político. Esta propuesta política es el fruto de un trabajo con las comunidades amables, que no tienen ni pueden tener ni colores ni partidos ni líderes predeterminados, sino que deben tener principios, valores y objetivos de crecimiento y de desarrollo que le son propios a ellos, no a un partido o a una persona o a un hombre. Esa claridad que siempre manejé con las comunidades de Santa Marta, empoderándolas en el significado que representa que fueran ellas mismas las que tomaran el control de sus propios procesos y sacaran adelante sus propios procesos de desarrollo, es lo que me tiene hoy aquí. No puedo desconocer que en un momento determinado participé dentro del desarrollo de una política pública, pero el verdadero protagonista de esa política pública que fue exitosa a nivel nacional y que no tiene referente a nivel nacional y que hoy se convierte en un plan piloto a nivel nacional de legalización y de titulación, es un producto del trabajo mancomunado con las comunidades amarias y con jóvenes profesionales amarios que se apoderaron de sus propios procesos de desarrollo y lograron sacar adelante lo que en muchas ciudades de este país aún no han podido. Fueron las comunidades amarias, mi estimado periodista y amigo comunicador, las que ocasionaron que hoy yo estuviese aquí. El poder identificar sus circunstancias, vivenciar sus circunstancias, porque fueron 141 barrios que se legalizaron y fueron más de 4.000 predios que se titularon visitando casa a casa, familia por familia y caminando calle a calle de esta ciudad, es que pude no solamente experimentar, sino vivenciar, no desde un escritorio, sino desde la misma mentalidad social, lo que sucede en Santa Marta y lo que necesita Santa Marta. Venga, me está en mi guacha y me cago también. Ok. Bueno, mirá, que soy alguien más. ¿Qué tiene? Ah, yo lo voy a ver. Sí, yo sigo contigo. Y en la solera de Código Pesce, pues usted dice eso a raíz de una política pública, pero usted tiene de allá, como sea, bueno, que hubo un trabajo allá. Tengo que hacerle esta pregunta a su personal. ¿Qué hace que no es Rango? ¿Por qué no podríamos pensar que es el plan B del Caisedis? Bueno, buena pregunta. Te agradezco inmensamente esa pregunta. Un plan B es un respeto para la ciudad. Es una falta de respeto, incluso que un samario diga que vota por una persona porque fulanito dice. Ese es el punto más bajo de una degradación conceptual, social y política de un pueblo. Se vota porque los hechos y las demostraciones del ejercicio público y político de esa persona, puesto a consideración de una sociedad, determina que ese sea el gobernante que la misma sociedad elige. Pero no porque lo determina una persona y menos porque puede ser plan A o plan B de ninguna otra persona. Es el plan A de la comunidad. Yo no permito jamás que ninguna persona me tome como plan B. porque en materia política y de desarrollo social es siempre un plan A. No tengo líder político alguno que me mande y me dé órdenes. Mi líder político se llama la comunidad samaria. Mi jefe político es la comunidad samaria. Y no tengo ni grupos económicos detrás mío que me van a decir lo que tengo que hacer y menos tengo un jefe político que me tiene que decir a mí lo que tengo que hacer. Quien me determina a mí lo que tengo que hacer es la constitución. Las leyes y el consenso que con las comunidades samarias se establezcan como políticas públicas de desarrollo de una ciudad. Es un irrespeto a la ciudad que se siquiera pronuncie que se puede tener una candidatura con un plan B. El gobernante o el líder político que concibe un plan de eso no tiene la dignidad de mirarlo a sus ojos, a los ojos a su pueblo. Así de sencillo. Emilia, ¿qué significa para ustedes tener este aval de este partido que es nuevo pero que representa comunidades importantes en el país y aquí en el departamento de Magdalena? Siempre he sostenido que el discurso de un político tiene que ser coherente con el partido o con el movimiento que lo avala o que lo apoya. Santa Marta y el discurso político que necesita esta ciudad. No es un discurso de cemento, varilla y ladrillo. Eso hay que hacerlo y es obligación hacerlo. El discurso que necesita esta ciudad es el discurso de una transformación social. Es el discurso de un verdadero cambio pero de la percepción, de la concepción, del pensamiento de Samaria. Mientras no cambiemos nuestra forma de pensar, de concebir y de sentir a Santa Marta por muchos cementos, varilla y ladrillos que eventualmente podamos llenar la ciudad, la ciudad no se va a desarrollar. La ciudad se desarrolla partiendo de unos valores, de unos principios, de un cambio de percepción y de mentalidad que es lo que establece, regona y le es consustancial a la política misma de Colombia Justa Libre. Por eso, en esa identidad del discurso de Colombia Justa Libre y del discurso de transformación que propone la ciudad de Santa Marta es que es sumamente importante que este partido, en el cual compartimos la misma fe, las mismas convicciones de vida y de creencias, avale esta propuesta. Este tema es cuestión de coherencia conceptual y de coherencia también en el actual. Buenos días. Doctor Cárdenas, esta mañana escuchaba un emisor acá que usted estaba inhabilitado. Doctor Cárdenas, ¿te preocupa eso? Quería escuchar su inversión. ¿Qué tiene que decir? Sí. Yo no voy a entrar en discusiones con el abogado de esa emisora que planteó esa situación. Los temas jurídicos son muy claros. Primeramente, yo no voy tampoco a entrar en el juego de descalificar a ninguno. El hecho puntual de que se manifieste que porque yo fungí como directivo de un movimiento político, eso es mi inhabilitado. Yo no voy a hacer una profundidad jurídica de eso, porque el derecho es lógico. El derecho es lógico. Y en esa lógica hay que entender lo siguiente. Fuerza Ciudadana fue donde en un momento se hizo una asamblea para conformar un movimiento político. La asamblea donde se eligieron los directivos fue para conformar un movimiento político denominado Fuerza Ciudadana. Para conformar un movimiento político denominado Fuerza Ciudadana. Y en esa dinámica y en ese ejercicio se hicieron unas elecciones, donde se establecieron unas mesas directivas. Fuerza Ciudadana nunca como movimiento político llegó a constituirse. Fuerza Ciudadana como movimiento político no existe. Fuerza Ciudadana jamás llegó ni a registrar estatutos ni llegó a formalizar en alguna manera esas elecciones. Eso fue un proceso interno que más que todo tuvo un significado ético. Frente a las bases que en ese momento creían en un cambio de mentalidad política. Y es la oportunidad también para que quede claro a la comunidad samaria que Fuerza Ciudadana no es Carlos Caicedo. Fuerza Ciudadana no es Rafael Martínez. Fuerza Ciudadana no es Vina Johnson. Ni Memo, ni Indri, ni ninguno de los que están ahí en el grupo de Fuerza Ciudadana. Fuerza Ciudadana fueron los miles de samarios que construimos un ideario de cambio y de transformación. Fuerza Ciudadana fuimos y somos aún todos aquellos que creemos que Santa Marta puede ser cambiada. Fuerza Ciudadana son todos ustedes que quieren un cambio verdadero para su ciudad. Fuerza Ciudadana es un ideario político que no tiene dueños. Y no podemos dejar que le coloquen dueños a Fuerza Ciudadana. Fuerza Ciudadana somos todos. Fuerza Ciudadana fueron los Dávila que creyeron en eso. Fuerza Ciudadana fueron los Vives que creyeron en eso. Fuerza Ciudadana fueron los Pineros que creyeron en eso. Fuerza Ciudadana fueron todos los samarios, sin distingo, de clase, política, económica o social, que creímos en una transformación. Fuerza Ciudadana es un ideario político que construimos todos. Todos los líderes de la ciudad de Santa Marta, liberales, conservadores, de la U, de Centro Democrático, todos confluimos en construir un diseño de ciudad. Eso es Fuerza Ciudadana. Muy bien, señor Carlos. A continuación la pregunta que te dijo al día y continúa opinión. ¿Y no creen la desacabanda al día? Ya por ustedes que hacen muchos días atrás de conmigo, que en el candidato a la estadística, Rubén Jiménez, que va por este partido. ¿Se está hablando ahora de una alianza o qué pasa con usted? Bueno, el doctor Rubén Jiménez, quiero primero destacar algo. El doctor Rubén Jiménez es uno de los elementos brillantes, necesarios, importantes, que la ciudad no se puede dar el lujo de sobrevivir. Rubén Jiménez representa para Santa Marta una mentalidad de progreso, de desarrollo, experiencia empresarial, dinamismo en el concepto urbano. Y por eso el concepto, el significado del nombre de Rubén Jiménez merece todo mi respeto y admiración. Colombia Justa Libre tiene unas directrices, tiene unos conceptos, tiene unas decisiones que solamente competen a las directivas nacionales de este partido. Y aquí no se trata de quién es mejor que otro. Ni soy mejor que el doctor Rubén Jiménez, ni el doctor Rubén Jiménez es mejor que yo. Rubén Jiménez, la cabeza de lista de nuestro consejo y toda nuestra lista de consejo. Nuestra diputada, los ediles que están en el proceso de entrega de aval. Todos somos importantes y somos los mejores para que necesita Santa Marta. Junto a ustedes, junto a ustedes, tenemos esa propuesta de unidad. Rubén Jiménez hace parte de este proceso de crecimiento y desarrollo de la ciudad. Y en el transcurso del tiempo el doctor Rubén Jiménez tomará las decisiones de cómo aportar a su ciudad. Porque este no es un tema de Jaime Cárdenas ni de Colombia Justa Libre. Este es un tema de ciudad. Alfonso Álvarez, doctor Rubén Jiménez, el doctor Jaime Cárdenas, nace dos inquietudes al estar en esta actividad política, pero con un tinte religioso. Algo novedoso para la ciudadanía, incluso para Colombia, que desde hace más de varios años no se ve una participación directa en la política y la religión. La primera pregunta va en torno a ese tema. ¿Cómo concluyo, cómo conjugar el tema político en un fenómeno religioso? O si se puede entender cómo se maneja la política de la religión, partiendo de ese punto. Y otro punto que me llama la atención en la intervención que usted hace, que entre otras cosas da a conocer que estuve en el nacimiento de la fuerza ciudadana y en el discurso de los de antes y los de ahora. Si usted llega a la alcaldía de Santa Marta, ¿cuál sería su relación con las familias políticas tradicionales y todo su esquema político de trabajo? Muchas gracias. Permíteme ir anotando el orden de tu pregunta, porque no quiero perder la oportunidad de contactarlas todas. Me preguntaba primeramente... Relación política y religión en el contexto de Colombia Justa Libre. La segunda es, ¿cómo sería su trabajo articulado con las estructuras políticas que ya están en el departamento de la ciudad? Ok, listo. En cuanto a tu primera pregunta, vamos a depurar algunos conceptos. Política y religión. Nosotros no tenemos religión. Nosotros tenemos una fe y unos principios de vida que son consustanciales a todos aquellos que creemos en ética y en valores y en principios. Nuestra fe, nuestros principios de vida y nuestras convicciones nos obligan a trabajar y a luchar por el beneficio de nuestras comunidades, por el beneficio de nuestro pueblo. Y es una obligación que exactamente tiene toda la razón que estábamos en mora de hacerlo. Estábamos en mora de que tomáramos la bandera de los principios, de los valores y de las convicciones para restaurar lo que en este pueblo ha sido deteriorado. Entonces, desde ese punto de vista es perfectamente aplicable y se compagina fe y política. Porque la política es servicio, la política es el gobierno, el buen gobierno, la otra política que diría. Y el buen gobierno y el servicio tiene una relación consustancial con los principios y valores de la fecundaria. Y en cuanto a la articulación con las familias tradicionales, políticas de esta ciudad, yo aquí quiero hacer una reflexión, Santa Marta sufrió un grave perjuicio conceptual, llamémoslo así. Empezamos a hablar de las familias tradicionales, empezamos a hablar de élites, empezamos a hablar de clanes. Y yo aquí les quiero decir algo. Élites, clanes y familias políticas tradicionales. Hay un libro que es un referente para cualquier estudioso de política pública, se llama ¿Por qué fracasan los países? De dos grandes escritores, Darón, Asimoglu y James Robinson. Y en su primer capítulo, ellos hacen un análisis del tema élites y clanes políticos. Y me voy a permitir recordar lo que sucedió en el 2010 en Túnez. Un hombre se quemó en plena plaza pública como una voz de rechazo y de protesta a los clanes, a las élites y al tradicionalismo político que estaba en Túnez. Y de ahí comenzó la revolución de los yazmines o la primavera árabe. Y eso se extendió por todo el oriente próximo. En Egipto, a los pocos meses, Omni Mugarán renunció y se extendió la revolución de los yazmines y la primavera árabe, quitando a las élites, quitando a los clanes, quitando a las familias tradicionales. Pero sucedió que a los pocos años, aquellos que protestaron por las élites, los clanes y los políticos tradicionales, terminaron haciendo peor que los que tanto criticaron y conformaron unas élites peor que a las que en un momento desalojaron del poder. Esto no se trata de clanes, de élites o de familias tradicionales. Porque a mí me gusta hablar con nombre propio. Yo soy un hombre que no hablo con matices, sino que hablo en blanco y negro. Aquí el problema no es ni de los pibes, ni de los pineros, ni de los dáviles, ni de los guillacos, ni de los uñigas, ni de los cotes. No, señor. Todos ellos han aportado el crecimiento de la ciudad y si en algún momento cometieron errores, para eso se juramentaron diciendo que Dios y la patria opremien, sino que él y ella lo demanden. Dejen que Dios y la patria se encarguen de eso. Pero rescatemos lo bueno que han hecho ellos en la ciudad y junto a todas esas familias tradicionales o de élites, que mal llaman, yo nunca voy a atendarlos de esa manera, tenemos la obligación de construir ciudad. Porque es que Santa Marta no es ni de los pibes, ni de los cotes, ni de los guillacos, ni de los guillacos. Todos, de Montinero, todos, todos nosotros, todos nosotros tenemos la obligación de construir ciudad. Todos vivimos en Santa Marta, todos, todos aquí en Santa Marta tenemos que confluir al desarrollo de nuestra ciudad. Dividido jamás lo vamos a hacer. Y jamás podemos permitir que ese concepto siga siendo mella en el desarrollo político de nuestra ciudad. Aquí no tiene por qué haber más división con ninguno. Aquí tenemos que trabajar unidos en torno al crecimiento de Santa Marta y del departamento del mandareño. Así de sencillo. Doctora Ibejá, me nace. Usted es conocedor de los temas de ciudades. Y aquí ha sido raro. En este momento hay unos tíos de hijas entre departamento y distrito que nos han estancado. Y es la gran verdad. Y somos la vista del mundo en cuanto a corrupción, a todas las cosas que hay que hablar. Que se sienta claro ya. Usted es conocedor de los temas. Aquí hablemos ya de lo que viene. Jaime Cárdenas como alcalde. Está hablado de una transformación social. ¿Cuáles son esos ejes de transformación social que usted le va a mostrar a la sociedad, que usted le va a presentar a la sociedad y que comienza a partir de este momento? Gracias. Departamento y Ciudad de Santa Marta. Tenemos también que empezar a quitar de nuestro concepto político unos estereotipos que durante estos últimos años han deteriorado el crecimiento de la ciudad. Y es que el departamento va por un lado y Santa Marta va por otro. Santa Marta no puede crecer ni desarrollarse si no cambia el concepto de ciudad a un concepto de ciudad-legión. Santa Marta tiene que ser una ciudad que se integra con todas las regiones del departamento. En el último censo del DANE prácticamente la mitad del departamento vive en la ciudad de Santa Marta. Entonces, si nosotros tenemos esa división cometemos la torpeza política y conceptual de gravísimas consecuencias para la ciudad. Entonces cambiamos eso y empezamos a articular las políticas de desarrollo social y público con el departamento del Magdalena. ¿Por qué es que la relación entre alcalde y gobernador no es porque nos llevemos bien o porque tengamos similares apellidos o porque...? No, 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 no. La relación armórica y obligatoriamente llamada a impulsar y a colaborar es un imperativo constitucional y un imperativo ético para todo buen gobernante. ¿Cuáles son esos ejes? Mira, si nosotros hablamos de una transformación en Santa Marta, nosotros lógicamente tenemos que pasar por temas como servicios públicos, como salud, movilidad, informalidad, desarrollo económico, etcétera, 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 etcétera. Pero hay un tema que le es transversal a todo eso y que es necesario para una verdadera transformación y es el tema educación. Mientras Santa Marta no se eduque no puede transformarse, ninguna región o país ha crecido y desarrollado por las riquezas del suelo, por las riquezas que tiene su paisaje, no. Entonces, esa riqueza de la gente únicamente puede ser impulsada a través de procesos educativos y formativos que no son solamente enfocados únicamente en el plan curricular que se da en un colegio, no. Eso hay, lógicamente, que implementarlo, es urgente. Santa Marta disputa los últimos lugares con el Quidó y con el Chocó en educación. Santa Marta tiene muchos colegios donde sus niños hacen las necesidades en su ropa porque no tienen baño. Santa Marta tiene muchos colegios donde la planta docente aún no ha sido complementada. Santa Marta tiene muchas deficiencias de carácter educativo y eso hay que entrar a cambiarlo y a fortalecerlo y a transformarlo porque sí se puede no solamente con cemento, varilla y ladrillo, sino con cambios conceptuales de educación, con una relación armónica con el Ministerio de Educación para focalizar cuáles son las debilidades formativas de nuestros alumnos y poder sacarlos del vergonzoso lugar en el cual nosotros estamos. Solamente implementando esos procesos es que podemos decir que podemos llevar a Santa Marta, no a Santa Marta 500 años, porque ese es otro concepto que hay que empezar a cambiar. Santa Marta 500 años es un concepto muy pobre. Hay que empezar en Santa Marta más allá de los 500 años. 500 años es un concepto muy pobre. Es Santa Marta más allá de los 500 años. Es Santa Marta en una dirección, en un lineamiento de desarrollo sostenible que haga que esta ciudad cobre el valor, vuelva a retomar el valor que por naturaleza, por naturaleza le pertenece. O es que acaso existe una ciudad en el mundo con mayor riqueza que en Santa Marta. Dígame a alguien que esa ciudad en el mundo tiene todos los pisos termos. Solamente tenemos una responsabilidad impresionante con nuestro país, con nuestra región y con el mundo incluso. Necesito una reserva biótica como la que tiene Santa Marta. Así que nuestra obligación es muy grande. Pero para eso tenemos que empezar a formar y educar. Pero también no podemos pasar por alto que la formación no solamente y la educación a la que yo me refiero es desde el punto de vista educativo, curricular. No. Hay que implementar un tema que defendía el honorable congresista de Colombia, Justa Libres, John Milton. Me escapa el nombre, me disculpa. Rodríguez. Rodríguez. De la escuela de padres. Aquí hay que implementar procesos formativos de valoración y de educación y de asistencia y de apoyo a los padres de familia. Porque es que el deterioro social no es culpa de los jóvenes, me da mucha pena, es culpa de los padres. Entonces, ¿dónde está la atención que desde el colegio se le brinda a aquellos jóvenes, a aquellos padres que tienen esos problemas de tipo familiar? No, que eso es muy difícil, porque ¿qué gracia tiene que sea fácil? No es fácil, pero lo vamos a lograr. Implementar escuelas de padres y de formación con el apoyo no solamente de las iglesias, de todas las denominaciones, porque Dios es uno solo y los principios del buen gobierno son inmanentes a todos los que creemos en un Dios vivo. Y con ese apoyo y con los apoyos de la academia, también de la universidad y con el apoyo gremial, que es muy importante y fundamental en el desarrollo de la ciudad, vamos a empezar esos verdaderos procesos de cambio y transformación que la ciudad necesita. Les quiero recordar que también acompaña al doctor Jaime Cárdenas, una plancha completa de 16 candidatos al consejo, encabezando lista José Castañeda y también encabezando lista la asamblea departamental, la pastora María Cárdenas Castañeda. Entonces, mi familia, ¿puedo continuar con la pregunta? Ahorita vamos a hacer unas fotografías donde esté ya todo el acompañamiento de la plancha para esta ocasión. Ambroso tenías una pregunta. Hacemos dos preguntas más y cerramos. ¿Se ha pensado en una alianza con algún candidato a la gobernación? Bueno, alianzas, no, yo no me creo que yo no porque no sepa contar, sino que hay que ser muy responsable al momento de darle la información a la ciudad. Alianzas, acuerdos y compromisos, conmigo no van. ¿Cómo así que con usted no van alianzas, acuerdos y compromisos? Yo no soy hombre ni de acuerdos, ni de alianzas, ni de compromisos. Yo soy hombre de identidades. Las alianzas se rompen en cualquier momento. Los compromisos llegan hasta donde llegue un compromiso mejor que el que tú planteas. Pero la identidad en el propósito, en el objetivo, jamás se rompe. Entonces, para poder decir que se apoya a determinada persona, lo primero que hay que saber es si esa persona efectivamente y ese plan de gobierno efectivamente compagina y se identifica, no por cuestión de acuerdo ni de compromiso, sino de convicción, hay identidad con los postulados de Colombia, justa, libre y de su plan de gobierno. Si existe esa identidad, somos indisolubles y somos una misma fuerza en torno a un proceso. Pero si eso no sucede, existe la obligación de mantener siempre el trabajo armónico, colaborativo y en unidad para los procesos de desarrollo. En otro, y viendo las cosas también desde otro punto de vista, hoy no creo que le haga, que le sea muy recomendable a la ciudad estar pensando en un alcalde pero aliado a un gobernador. El pueblo tiene que elegir su alcalde, pero yo no le voy a decir al pueblo vota por alcalde y vota por tal gobernador. No, ese no es mi estímulo. Yo planteo mi propuesta y el pueblo decida por qué gobernador va a votar. No, es mi obligación trabajar de manera armónica y colaborativa y en unidad en torno a los propósitos de desarrollo con el gobernador que quede.